Brenda Cinematológica ¡Sí! Brenda, Brenda, Brenda Este fin de semana pensé mucho en vos, Brenda ¿Para bien o para mal? Para bien porque estoy viendo alguna película más Brenda Entonces dije, no Level Deep Brenda, pero Medium Brenda Entonces dije, ah Brenda, ¿cómo estás? Medium Brenda Claro, no es Gore Gore, tipo, a mí trae la voz No es Gore, es Medium Brenda Vi Tren a Buzán, que no es Gore, es una película de zombies, pero está bastante bien Muy buena película de zombies O sea, la volví a ver, qué sé yo, lo que sea Y dije, wow, esta es Medium Brenda Deep Brenda es tipo vísceras Yo voy a traer un par, así como 100% Brenda Pero se tiene que dar Es más, hoy casi traigo una Pero pegué un volantazo a último minuto Y dije, voy a traer algo un poco más moderno La que tengo, que me quedó en el tintero Ya le traeré esa película Nada, no envejeció bien, pero es hermosa Bueno, semana de la belleza No, sí, tiene gordofobia Es tipo, es terrible Pero es hermosa Igual, no vamos a hablar de esa película Vamos a hablar de otra película espectacular Que se llama The Neon Demon Le quiero agradecer a mi hermana por recomendarme esta peli Me enchobó bastante para que la viera Y finalmente me digné Bueno, Neon Demon es una peli Según Wikipedia te la venden como horror psicológico Yo no sé si le diría horror Porque no te asusta tanto O sea, la película para mí de horror es como que tenés que estar con bastante julepe Esta la verdad que no es que te asusta Si estás tenso toda la peli O sea, es desde que arranca hasta que termina Estás tenso toda la película Y la elegí para la semana de la belleza por dos cosas Uno, la trama Y dos, porque es bellísima, chicos Sí La trama es No, te pasé a ver y no la terminé Ah, ¿por? ¿No te gustó la trama o no te bancaste las cosas que pasaban? O sea, hablemos de la peli primero y después vemos qué onda eso Ah, ok Bueno, la peli básicamente trata de una chica de 16 años Que se muda a Los Ángeles para perseguir una carrera como modelo Y enseguida el resto de las... O sea, enseguida desde que llega a Los Ángeles le empieza a ir muy bien Consigue un manager Empieza a conseguir jules y desfiles ¿Esa es la piba de 16 años? Etcétera Sí, la actriz que hace de la piba de 16 años Tiene 18 esa muchacha El Fanning, la hermanita menor de Dakota Fanning Muy buena actriz ¿Edad? ¿Tiene 16 postas? No No, 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 es un poco más grande Es raro, ¿vesiste? Que siempre casteen a gente 20 y pico para roles adolescentes es como... Es por cuestiones de edad, es mucho más fácil Claro Y debe ser más barato también tener que tener bocha de horas Las jornadas laborales un niño casi No necesitas que sea niño, niño No, es que te hago el paréntesis En Los Ángeles muchos actores se emancipan para poder trabajar más horas Porque los actores niños menores de edad pueden trabajar hasta 8 horas Y siempre quieren trabajar las jornadas de 15, 20, por ejemplo Entonces se emancipan de sus padres para que esa ley no les caiga Porque por leyes un menor de edad no puede trabajar más de 8 horas en el estado de California Ok Volviendo El personaje tiene 16, igual toda la película miente con que tiene 19 Excepto la manager que sabe de la edad que tiene Y básicamente es... Le empieza a ir muy bien Y a las otras modelos de la industria que ya están hace más tiempo No les cae muy bien que esta recién llegada de golpe les empiece a robar trabajos Y ahí es como que arranca la peli Es como una tensión entre ella y el mundo que la rodea La peli es, en cuanto a guión, está bien Es una crítica muy fuerte al tema del descarte Particularmente de las modelos Hay una frase que es casi al final Encima entre dos personajes como muy en el background Que uno le dice al otro Si tenés más de 20 ya no existís Como diciendo, después de los 20 para esta industria moriste Que es bastante realista Y obviamente estas chicas están como todo el tiempo sujetas a mucha crítica sobre sus cuerpos El personaje de El Fanning Sufre una cierta cantidad de lo que podríamos llamar abusos No abusos sexuales, sino abusos de poder muy fuertes O sea, porque tenés una piba que dice que tiene 19 Pero en realidad tiene 16 En situaciones muy tensas con gente que la está empleando Fotógrafos, diseñadores, etc Puede ser bastante así ese mundo también igual Sí La peli es tensa Pero más allá de ser una peli tensa Es espectacular La fotografía, chicos, es hermosa Y la banda sonora, la dirección sonora es una locura O sea, es una peli para ver a oscuras O con un buen equipo de audio o con auriculares Porque todo el tiempo te deja gagá lo que está pasando Tanto visualmente como sonoramente Traje para que veamos el primer minuto y medio de la peli Porque es como... O sea, no puede empezar así una película Dale Sí, play Primero se ve por fin los títulos Con 2.800 cachos de glitter Me encanta cómo se ve Ese glitter 3D es espectacular Es que cuando yo la vi La vi porque se estaba hablando mucho en redes sociales De que era una película muy buena Para cualquier persona amante de la moda Porque más allá de la trama Estéticamente todo es muy hermoso A mí me aburre un tuxo Me parece que es más lindo Tenerla proyectada de fondo Y no prestarle atención Como si los haces Como si fuese un cuadro viviente ¿Viste? Pero los detalles a tener en cuenta Es que muchos de los personajes secundarios Son modelos de verdad Y que es una crítica súper ácida A lo que es el mundo de la moda Que debe ser una de las industrias Más horribles para trabajar En la historia Debe ser muy G de la moda Porque no solamente tenemos Los abusos de poder que se vienen En cualquier industria grande Sino que tenemos los abusos De imagen La idea de las enfermedades Y imposición sobre cuerpos Y también digo que Tu trabajo en un momento Tu pre-work Que es no comer por un par de días Para estar justo Que se te marque el huesito Exactamente Y enfermizo También nada Culpa de la sociedad Que no podemos alejarnos De lo hegemónico Igual vos viste Media peli Te falta el final Que es como la parte Donde de hecho Está el contenido La película Los primeros 40 minutos Es como que recién Está como armándose Y está como planteándote el mundo Y después te da un volantazo Los últimos Recontra Y es lo que hace Que la película Totalmente valga la pena La peli Bueno como acabamos de ver En la secuencia de inicio Es espectacular O sea Ese traveling in De Elle Fanning Haciendo que está muerta Porque es todo un shoot Justo al final de la toma Se ve como se saca el maquillaje Es una de las 2.500 secuencias Que tiene la película Todas son Ligeramente diferentes Pero obviamente Parte del mismo universo O sea Pegado a eso O sea Después de esta escena Que es la escena Digamos del primer shooting Hay una escena De una fiesta Donde hay como una especie De show Que es espectacular Como se ve La directora de fotografía Es una genia Total de la vida No mi amor Tengo al gato Queriendo Morderme el celular Cosa que pasa La película es Brillante La trama Está bien Las actuaciones Están muy bien El director O sea La trama está bien La fotografía Y el diseño De banda sonora Es espectacular Es una película Para Para realmente Digamos Apreciar el arte Y todo el laburo Que tiene detrás No No tanto Digamos Como para verla Para la trama Si para verla Porque es Brillante Es hermosa Por eso traje 20.800 steals En general 4 o 5 Esa vez traje como 20 Porque Todos los momentos De la peli Son Que lo podés poner pausa Y quedártela viendo 20 minutos Y repito Nos dice que El fan Tenía 18 años O sea Que no es tan lejana A la Que teníamos De la protagonista Escuchame ¿Dónde la podemos ver? O sea ¿Es fácil de encontrar? Súper fácil de encontrar Básicamente Buscando El nombre de la peli De Neon Demon Aparece en cualquier lado Tiene Bastante sangre En especial En los últimos 40 minutos O sea No es una peli Sí Obviamente Es una peli Que traigo yo Y No es una peli Para ver con sus padres Porque tiene un par De escenas de sexo Hay una en particular Que se te ponen Todos los pelos de punta O sea No la miren con gente Porque en algún momento Les va a dar cringe Ok Banco Brenda Cinematológica De Neon Demon Vayan a buscarla Y acuérdense Brenda tiene su canal Ahí en Discord Su canalcito Donde pueden dejar Un montón de cosas Y no solo Recomendaciones Sino decirle Gracias Brenda Por el hermoso Ahí Ya parece Que hay algo Que puede hallar Interesarte Si quieren ver Esta película Nosotros vamos a escuchar A Corny Burnett Haciendo a Van Garden Que para nosotros Es una definición Más apropiada De belleza Escuché esa guitarra Escuché esa onda Layback Esa onda Si Somos losers Que Movete Ganador Permiso